Agárrate esos calcetines de Hello Kitty Y prepárate para abrir la billetera Porque se viene ¡Ostras! ¡Muchas! La mejor tienda de camisetas, playeras, poleras Y hasta sudaderas del multiverso Envíos rápidos, internacionales y gratis Bueno, lo de envíos gratis es solamente a República Dominicana ¡Mé rápido y cómprate tu chamarra de tus sueños! ¡Y apúrate, brother! Porque hasta se nos agotan los calcetines Eh, no alcanzaste para comprar tu camiseta favorita ¡Tranquilo, basura! No llores en el baño, carnal Y aprovechate esta oferta Y regístrate Resérvate la tuya rápido Hasta el 20% de descuento En todo lo que puedas comprar ¡Regístrate y gana! ¡Sí, amigo! Y solamente tienes que pagar cuando te la vayan a entregar Y conviértete en leyenda ¡Poto, chavos! Estoy empezando a subir contenido al Instagram ¿Vieron, amigo? Calidad, cabrón Maldito, maldito bronce Con eso lo acaba de pasar Flashback ¿Qué no hace ese personaje? ¡Uy! ¡Vamos, déjalo! ¡Hola, verga! ¿Qué haces Fran aquí, Fran? ¡No te me regales! ¡No quiero morirme! ¡Ayúdenme, que me voy a explotar! ¡No quiero morirme! ¡Ayúdenme, que me voy a explotar! End of Flashback ¿Ustedes usaron Inai, pero ustedes usaron Flash? Sí, no fue Word No, y la bombita de... De... ¿Cómo se llama? De... De la Tristana fue un poco triste ¡Ah! ¡Mar ex! y ah ah se trajo ay el que me sigue venga ya oli Huele a Fett, que bueno, que bueno Que bueno, que bueno, ¿cómo es tu cabeza, man? ¿Ya estás mejor? ¿Estás multiplicado? A ver, si no hay que llevar A ver, ¿Van está invadiendo? Puedo subir a te, puedo subir a te Vamos, dale Vale, estoy caminando atrás de él ¡Ay, ay, ay, ay! Ustedes ahora me van a robar la kill, va a ser No se vas a tapar Al contrario, tú, los Baitriatus No, no le llegué, no le llegué Y yo tengo una torre por la cual realmente no necesito morir No, no, no Se asustó Se asustó Se asustó ¡Si! No, no ¡Si! 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 ¡Aaah! Muchísimas gracias Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No, 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 no. Pues yo, es muy bien. Hola, mi amiguita. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Man, el regreso de la cuba del lego casi me mata. Por eso es el lego. Man, el regreso de la cuba del lego casi me mata. Por eso es el lego. No importa nada, que no nos importa nada. Alfredo está jugando la verga, ¿no? Ok, nos salió súper bien. Una torreta por inhibidor y el todo. Nice. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Ay, 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 ay ¡Sigo vivo! ¡Mama, sigo vivo! ¡Mama, sigo vivo! ¡Mama, sigo vivo! ¡Ya me voy a acabar la partida, demonio! ¡Ya, ya está, Ray! ¡Y acabamos como otra partida más! ¡Los héroes! ¡Acabándola! ¡Como debe ser! ¡Claro que este moreno quiere inventarse una! ¡Ay! ¡Corega! ¡Requiem! ¡No! ¡No te acerques a su! ¡Yo la confirmo cuando te digo eso! ¡Al diablo! ¡RIin! ¡Mami ile! ¡Eh! 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 ¡ Ein! ¡Eh! DIBRAW ¡Qué balanceado! Tenga y fito por algo ¡Venga! ¡Sciples Killer! ¡Entendido Shen! ¡Te vas a revolver a la arnia! ¡Ay, sufre y me quememe el baño! ¡Ay, sigo vivo, menos mal que soy injusta antiguo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, gracias, señor, y por el dedo, man! ¡Uy! Ya yo también me voy yendo